Está reaccionando a... Mis subs me mandan los memes cringe por Discord 3, el loco, chun, así que... ¡Hola! Ok, contexto, por favor. El día de hoy, después de casi dos meses de grabación, hoy, regresa... ¡Mis subs me mandan memes cringe por Discord 2! El video termina si a uno de estos videos lo pauso. Es confuso, ¿verdad? Sin embargo, sabes perfectamente cuando estás mal. Si pauso alguno de estos videos, el video termina. Ahora hay gente que se encuentra aquí al lado, va a estar enviándome memes cringe por Discord. Y yo los voy a reaccionar. Empezamos mal, ya vi dos. Empezamos muy mal. Recuerda que todo esto pasa en twitch.tv para locochón con doble L. ¿Ay? ¿Locochón? Póngale el meme de... A Motomoto le gustas. Se los agradezco y recuerden que todo esto se hace por Twitch. Oigan, ¿no a la cochón la van a operar del pito? Algo así vi en Twitter. Bueno, yo mejor sigo viendo el video. Barra la cochón con doble L. Si te apuras y terminas de ver este video, vas al link, la encontrarás en vivo. No es Bade. Yo escuché que se iba a hacer la circuncisión en Twitter. No sé. Ok, abran el canal. ¿Qué es esa foto, hermano? Oh, por Dios. Abran el canal ahora. Vamos a ver. Ok, vale. No da tanto cringe. A mí me gusta. No tanto cringe. Chicas reales. ¡Ay, Dios mío! Luisardo, ¿qué haces ahí, papu? Ay, Dios mío, ¿qué estoy viendo? ¡Ay! Mejor quédate. Dejar hacer que no se dejes. ¡Chai-kun! ¡No te voy! Como mona china me siento muy decepcionada, amigos. Nunca rechaces al feo del salón. Esta noche tengo... A ver, ¿te soy honesto? No está tan mal. Gachatubers. A toda la comunidad que conoce, me conoce y es parte de la comunidad de Gachatubers. No me voy a burlar. Prometo desde el fondo de mi ser que no me pienso burlar de nada. ¡Qué burra, dude! ¡Te estoy viendo, dude! Muy bueno, ¿eh? El cine. Eres una delicia persona. ¿Me siguen las tetas o no? ¿Rubiu? 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 ¿Cómo no me enamora del C? Ese tipo me sale a cada rato en TikTok. Estoy harto. Yo no sé de qué forma lo querías, así que... Uy, yo haciendo directos, B-Like. De todas formas. Normal. Unichan. Robótico. Amigos, cuando filtraron mi audición por Wosu. Los que no saben, esa es mi audición por Wosu. Enojada. Unichan. Triste. Unichan. 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 Tímida. Unichan. 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 Mi audición para Wosu. 100% real no fue, güey. Unichan. Unichan. Ya quítenlo, por favor. ¿Qué es eso? ¿Oí? ¡No! Eso está mal. Por favor. Eso está mal. Eso está mal. Después de 50 veces, Víctor, pareció mi cachorra. Lo único que quiero es un poco de respeto y que me dejen de pasar este puto mierda de hombre. Ay, Dios. ¿Qué estoy viendo, dude? Hola, ¿quieres follar? ¡Hoyemos! ¿Por qué? ¿Por qué? La raja, ¿por qué? No. 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 ¿Qué pasó, perrita? No. No. ¿Tienes que te dé toda la comida en la boquita? Por favor. Oh, vaya, interesante. Dios. No. No, eso me dio dos minutos. Cállate. 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 En ese hoyo enorme tiene que estar. Esta es una vitura bien rica. Es un gusano que es muy dulce. Cállate. Cállate la boca. Hacer me ha dado por delante y por detrás. Y no ha sido divertido. Oh. ¿Qué chingas? ¡Oyenme! Me tocaste. No tiene pito. No tiene pito. Oh, my God. Cállate tú, down de mierda. Idiota. Ya, por favor. Ya, por favor. Pasa nombre. Hay dos tipos de personas en este chat. El ya, por favor. Y el pasen nombre. A nosotros nos conoces por ese bicho. Le hemos saltado la causa de la papa rellena. Tamario, te crees tu vieja, imbécil. Me van a empatearte el culo. Muy bueno, eh. Muy bueno. Vamos mis tilines, repitan conmigo. Tilines es nuestro dios. El que está conmigo en las buenas y en las malas. Supaya, misión. Hola. ¿Hola? ¿O qué? Si llego a pausar uno de estos Apago, apago y se termina el directo De verdad, de verdad Ok, no me voy a burlar A ver, pon la niña que se sienta a tu lado Y yo en la secundaria Es que no lo era culo, chan Yo tenía una amiga, amigos En la secundaria Que se creía pony, güey O sea, ella era broni Y ella hacía ruidos de pony Y se creía flores, shy dude Estaba densa la cosa, ¿no? Estaba densa la cosa Y agarraba los lápices como si fuera un pony Güey, estaba densa la secundaria ¿Cómo estás? Sí, sí, vi el anime que me has recomendado Y estuvo súper, súper ¿Qué? Sí, ya sé que era la boca uno pico ¿Y qué? ¿Qué hizo para merecer esto? U.U. No me voy a burlar Prometo desde el fondo de mi ser Que no me pienso burlar de nada ¿Qué? Me siento mal, yo soy esa ¿Has visto mi video de TikTok sobre Naruto con desaturación parcial? ¡Eres malo, Raul-Kun! Pero, te perdono Porque soy chandere y un poco chandere también Así que no te acerques a ninguna chica ¿Me viste? Porque me pongo aliquita ¡Estoy abriendo! Bueno, pues Nada, me voy a ir ¡A sayonara! Ay, Dios F por la criadora F por la criadora Se acabó, gracias Rolón ¡Nierlina! ¿Qué? Me siento un poco... He crío ¿Que ya vaya? ¿Qué es esto que siento en ti? Esto es demasiado real, banda Esto es demasiado... Es más... Yo les enseño el que a mí me ha mandado su aring, amigos Esto es demasiado real A ver, esperen A ver, esperen Espérame Amigos Este es un audio De Suarin Y este... Y este... Por eso no le den su whatsapp a su aring, amigos No le den su whatsapp a su aring De verdad No le den su whatsapp a su aring Esto es super canon, amigos No, no, ay, no No agarres eso Locuchón, por favor Está... Está duro Es que... ¡Oh, oh, oh! Yo, no, no ¿Qué es esto? No tengo palabras No, 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 no Locuchón, no Ay, no ¡Le pausó! Bueno ¿Cómo vamos a la play? ¡Ya! ¡Ya lo puedo! Siri, te ofrecí mi suscripción y me escupiste en la cara de punto u Perdón, Victoria Mi cafe grifa Muchas gracias Por esos bits Amigos, esto de su aring es muy canon, eh Demasiado canon